Ahora vamos a empezar propiamente ya con el trabajo primero que es el combo para la parte que tienes grasa en la parte de arriba, yo estoy a una distancia aproximadamente de yo sumí unos 72, si yo me acostara sería mi distancia, estoy a una distancia de mi estatura como referencia al teléfono para que puedas tener una percepción del espacio que vas a ocupar, tu estatura es el largo que vas a tener de la pantalla y eso también te va a ayudar a homogenizar, a emparejar tus repeticiones cuando yo voy hacia el frente hago dos pasos impulsados por el punto y el final, uno, dos, al tocar aquí frena mi cuadriceps, regreso, uno, dos, lo hago de perfil, llego uno, dos, toco, cuando toco voy a poder más cerca, cuando llego aquí este músculo está en tensión, mi pantorrilla también, el gastronemio, el frenarme, cuando voy hacia atrás, el músculo que se contrae es el de adelante, cuando voy hacia adelante, el músculo por pulsor es el glúteo y el femoral, por eso hay que darle una iguala, una iguala es dos repeticiones adelante, dos repeticiones atrás, ok, bien, ahora ya en la práctica, listos, vamos por segundos, sin importar las repeticiones pero si se chinga, entre más rápido lo hagas, mayor contracción, mayor contracción, mayor fortalecimiento listos, tres, dos, uno, venga, cuento, uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, vean mi mano cambio izquierda, derecha atrás, izquierda adelante, derecho atrás, así cuido mi región lumbar, ok, último cinco, y cuatro, y tres, y dos, y uno tiempo, descanso seis segundotes, esto para que mi ritmo cardíaco, si fuera un electrocardiograma, sube, y en los picos altos estos seis segundos, ayudan a bajar un poquito, para que mi cuerpo no agote, o no llegue hasta nueve o diez sino mantener, si esto fuera una gráfica, una constante de siete, ocho, en una percepción personal, así es decir uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y nueve, y diez, y diez, y nueve, y ocho, y siete, y seis, y cinco, y cuatro, y tres, y dos, y uno algo importante, que quiero que no aguacuya, de lo cual en esta explicación, nos extendemos más de seis segundos pero el conteo, es independiente al número de repeticion, muchas personas, si han largo frecuentemente, de engancharse con las repeticiones, y dicen, uno, y, dos, si estas oyen así, que hueva, y, tres, y, no, es uno, y, dos, y, tres, y, imagínate con el puro audio te pudieras poner en chica, si tienes esa voz independientemente del género vas a llevar un ritmo 1 y 2 y 3 independientemente de las repeticiones, reitero pónganse truchas por decirlo amablemente ahorita van a contarlos todos ok tercer conteo 3 2 1 venga 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10 y 10 y 9 y 8 y 7 y 6 y 5 y 4 y 3 y 2 y 1 tiempo siempre tengan el hábito de llegar al último segundo al último segundo si es los 20 lo mínimo necesario es como si una dosis de medicamento dijeras ay no ya me tomo media pastilla ya me siento mejor no puede ser la diferencia de que te recuperes mas rapido en este ejemplo el cuerpo responde igual no se coman segundos mucha gente para en los últimos dos segundos no se los coman vamos por el cuarto cuarto 3 2 1 venga 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10 y 10 y 9 y 8 y 7 y 6 y 5 y 4 y 3 y 2 y 1 bueno si se han dado cuenta yo no volteo a ver la referencia marcada que tengo la escalera en el piso ya hay mucha programación en el cuerpo dos pasos uno dos atrás así espero que al principio ustedes puedan ver cuál es cuál es la distancia que toman para que todos los miembros sean parejos ok no van a ser que están todos fijándose su cabeza al frente pero manejen la misma distancia para que sea parejo que pasa si no lo haces así si tu marcas uno tienes una zancada mas amplia del otro lado la rodilla que siempre va a ir adelante es la que se va a madrear así lo voy a decir para que se entienda ok siempre que te frena es el momento repartido luego la otra pierna es el momento repartido y terminas ok es muy importante que sea una misma distancia listos último hit ve la distancia que tienes que sea la misma homogénea tres dos uno venga uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho y nueve y diez al tocar con la mano te obligas a bajar tanto el glúteo también está implicado cinco y cuatro y tres tocando con los dedos el piso dos y uno tiempo bien este fue un trabajo para específicamente piernas si tu excedente está en piernas por una cuestión genética genética la genética es determinante para ver el color de piel la forma de la nariz no podemos hacer nada contra ello o a favor de entonces tenemos que tomar en cuenta esto el factor genético la percepción ahorita de esfuerzo obviamente sin cubrebocas es de siete ocho si estás ahí estás perfecto si estás arriba de ocho estás muy jodido pero que necesitamos tener esta percepción suave moderada por eso son intervalos de veinte segundos no es mi condición personal la referencia sino el tiempo de trabajo veinte segundos te da para hacer una ejecución de siete ocho listo listo gracias gracias gracias